¿Cuál es la valoración de los futbolistas? Antunes, como fue prácticamente detrás del 30, parece que estuviera enfocada ahí, pero hay que dejar muy claro, creo que no hace falta darle muchas vueltas para ver que ha sido fuera del mercado, que hubo reuniones muy fuertes el viernes antes de cerrar por Antunes, que el club dijo no a una oferta que ya era importante y tanto es así que intermediarios de la operación y gente que estaba en la operación se fue de Málaga dando por descartada la operación. Ahora, si al día siguiente el Dínamo se plantea lo que hubiéramos firmado a lo mejor un día anterior, que era para nosotros ya muy grande, va todavía incrementado más y más, pues llega un momento que pensamos que había que hacerse la venta, pero esto es fuera de mercado. Tenemos en la plantilla gente para competir en esa posición, nombré simplemente los naturales, pero hay más gente que puede incluso participar en el lateral izquierdo y pensamos que con los defensas que tenemos, tenemos cubierta la posición para competir sin dudas. Nosotros en base a muchísimo trabajo, a muchísima entrega, a una plantilla entregada y guiada creo que estupendamente por Javi, estamos intentando competir, no vamos a renunciar a nada, no podemos decir no vamos a ir a por ningún sitio, pero nosotros no podemos olvidarnos del objetivo del club. Nosotros tenemos un objetivo claro que es esa permanencia tranquila, estamos en el camino bueno para hacerla y a mí me gustaría que se quedaran con una palabra porque es la que estamos buscando, no para esta temporada, sino para las que vienen. Me gustaría que después tranquilo cada uno haga un poco lo que es la proyección, la gente que tiene contrato, las plantillas que ya se ven que va viniendo para futuro y la palabra clave es consolidación. Cuando nos miramos a la cara vemos una consolidación, el equipo creo que está consolidado en los objetivos, creo que estamos en el camino. La base del Málaga de futuro está bastante ya solidificada, hecha y yo creo que consolidada. Este equipo nos ha permitido soñar y eso es bueno, eso es bueno, se traduce en el campo lleno que para mí es una de las grandes claves. Si la gente está con el equipo, si el campo está lleno es porque la gente está ilusionada. Estamos orgullosos en el club de la gente que tenemos, estamos orgullosos de los futbolistas, del compromiso, estamos orgullosos del cuerpo técnico, de su trabajo y creo que este año ha sido muy beneficioso para todos. Nos están viendo como un club con mucha gente joven, con futuro, con presente, con gente sobre todo muy trabajadora y creo que es el estilo que estamos buscando. En ese sentido sí que estamos ilusionados. Después, estar séptimo, estar sexto, si se puede, o estar noveno, depende a veces de una pelota en la madera o de que el tío ayer del Rabat entra por la escuadra y ganamos 2-0 o que en el último rebote se metiera a la pelotita injustamente y empatemos 1-1. Son 3 puntos más, 3 puntos menos, 2 puntos. Pero que el barco, tenemos la sensación que está yendo para el puerto.